Así es, la quinta edición del Vole y Playero San Carlino. Decidimos, teníamos la idea de hacerlo en diciembre, pero bueno, el gobierno estaba complicado con el tema de la organización, había varios eventos, así que bueno, lo hicimos casi a fin de año. Bien. Bueno, ¿cuántos equipos participaron? Sabemos que había un cupo limitado, ¿se llegó al mismo? ¿Hubo gente que se quedó afuera esperando el siguiente? No, pusimos un cupo de 16 equipos y llenamos el cupo hace casi una semana antes del torneo ya, y bueno, se comunicó que estaba el cupo lleno, así que no quedó ningún equipo en lista de espera. Bien. Bueno, ¿cómo se está desarrollando en estos momentos? ¿Son dos jornadas o son de carácter tardecita-noche? Sí, aprovechamos, más allá de que tocó un día de calor, aprovechamos la caída del sol, arrancamos sábado y domingo es el torneo, a partir de las 18 horas, y estaremos terminando según la duración de los partidos, pero hoy sábado lo extendemos un poquito más, cerca de las 23, y mañana domingo calculamos entre las 21 y 22 horas estar cerrando con las finales. Muy bien. Y bueno, todos vienen a divertirse, a disfrutar de este hermoso espacio aquí en el Paseo Parque, pero también a llevárselo, los premios que son muy interesantes. Así es, sí, el playón del Paseo Parque permite el juego en dos canchas en simultáneo, así lo vamos haciendo bastante ágil, y hay premios para los campeones de Copa de Oro, Plata y Bronce, que son premios de la gente del Eritier, que le agradecemos que todos los años se suma a la propuesta del gobierno. Muy bien. Bueno, hoy están desarrollando este, me imagino que uno va a ser el último Cielo del 2018, pero no del 2019. Sí, primero vamos a terminar con este y vamos a ver cómo sigue todo, pero el año pasado habíamos hecho uno en diciembre y uno en febrero también.